Hola amigos, hoy vamos a ver cómo podo mi árbol. Es una anacahuita, entonces es un arbusto. Está a reventar de hojas, entonces hay que podarlo porque ha llovido mucho. La poda se hace para que el árbol crezca de la mejor manera posible. Así es, queridos, aunque no lo crean, hay gente bien marrana que avienta esto en mi jardín. Qué asco. Las herramientas que vamos a usar les voy a explicar para qué son. Estas son unas tijeras para poda. Se usan generalmente por ramas que miden hasta 2 centímetros de diámetro. Y esta la vamos a usar para ramas más gruesas. Así que voy a quitar las ramas que estén más hacia abajo y dando peso que lastima al árbol. Bueno, vamos a empezar para darle forma. Cuando las ramas son muy gruesas, vamos a hacer esto. Como pueden ver, amigos. Entonces, esta rama va hacia arriba. Ya quitamos las partes de abajo para que no haga peso y no se vaya a caer. Pero, por otro lado, esta rama de aquí sí se va hacia abajo. Entonces, esto se puede desgarrar. Hay que quitarlo. Cuando vamos a hacer un corte más grueso, es preferible primero hacer un corte abajo y luego empezar a cortar arriba. Porque cuando cortamos arriba en directo, la rama al caer se puede desgarrar la corteza y dañar al árbol. Entonces, vamos a hacer un corte primero aquí y luego acá. Y vamos a quitar esta rama. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, aquí tenemos varios brotes del mismo árbol que no los podemos dejar porque si los dejamos luego crecen y le quitan luz al árbol. Entonces, tenemos que quitarlos. El corte tenemos que hacerlo a ras para que no vuelvan a ser la planta. Así es como queda nuestro árbol desde abajo. La planta que tenemos aquí abajo ya no es de este árbol. Es una planta herbácea que se llama comelina. Tiene una flor muy bonita, color azul como morado. Y bueno, vamos a dejarla porque no daña nada en esto, ya que es una planta muy baja. Entonces no va a cubrir ni va a crecer de más. Quitando los brotes que están aquí abajo, vamos a dejar que el árbol se concentre toda su energía en hacer crecer las ramas de arriba. Entonces el árbol va a aumentar su altura y no su grosor. ¡Gracias! 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 Amigos, no saben lo que me acaba de pasar. Me acaban de quebrar mis tijeras. Pero así es como queda el árbol. Si se fijan las ramas de aquí, esto se ramifica pero está totalmente ya sin hojas porque lo que hicimos fue quitar las ramas que hacían que el árbol se pudiera dañar o que se cayeran algunas o que se desgarraran. Por cierto, se llama Nacahuita. Cuando hacemos esto, estamos impulsando al árbol a que se centre en crecer hacia arriba y no que saque ramitas abajo y entonces pues eso digamos que le quita energía. Nos estamos enfocando en que crezca hacia arriba. Ahí hay una amiguita, ¿ya la vieron? Y bueno, pues es más o menos así. Se nos quebraron las tijeras justo en el momento en el que casi terminábamos. Entonces digamos que nada más me falta un pedacito aquí, pero como esta camioneta está aquí, pues no puedo podar. Miren todo el batidero que hice allá. Esto es todo lo que quité. Sí se ve muy bien, me gusta. Tiene una copa muy bonita.